¡Aló! Gente, bienvenidos a un nuevo video de Leanne. Hoy voy a estar recomendando la serie Love de Jude Apatow. Espero que les guste este formato de que tengo el video del trailer atrás y que no sea muy molesto, pero como que me gustó. Entonces, ¿qué es Love? ¿Qué es Love? Baby, don't hurt me. No, amor. Perdón. Como dije antes, es una serie creada y dirigida por Jude Apatow, entre otros, que es el director de varias películas como, por ejemplo, Virgen a los 40. Si viste alguna de sus películas, seguramente estás pensando, uy, otra película de él, una comedia romántica en la que dos chicos se conocen. Sí, pero tiene muchas cosas muy buenas. Los protagonistas son Mickey, la chica cool y autodestructiva que al parecer ella dice que rompe todo lo que toca a sus pasos. Y Gus, el chico bobo, pero inteligente, que intenta ser un chico bueno. Pero lo que tiene interesante la serie es que ellos no son así. Esa es una especie de tapadera. A pesar de que a veces hay personajes raros que vos decís esto muy exagerado, la relación o el intento de relación es muy real. En especial me parece que maneja muy bien el tema de las relaciones en tiempos de mensaje de texto. Yo, por ejemplo, pensé que los mensajes de texto y los mensajes por internet eran mi fuerte. Y me di cuenta años más tarde de que no. Esta serie tiene tres temporadas, las tres están en Netflix y ya terminó con esto. No va a continuar y puedo decir que termina bien. Cuando termina bien no quiero decir, ah, todo color de rosa, sino que no tiene un final abierto de que concluye la historia y que está bien. O sea, quisiste explicar por qué estaba bien y terminaste diciendo bien de vuelta, pelotudo. Otra cosa que siento que esta serie maneja muy bien, que varias series de Netflix manejan muy bien, es el tema de los capítulos. Al no tener el tema en límite de los minutos, o sea que no tiene que durar exactamente 22 minutos como hacen la mayoría de las series que pasa por la televisión, los capítulos están bien armados. A pesar de que hay una trama que va continuando a lo largo de la temporada, cada capítulo tiene su propia trama que se resuelve en la misma situación. Está muy bien porque no se siente alargada. La serie tiene momentos muy graciosos, pero otra cosa que voy a aclarar es que tiene momentos muy incómodos. O sea, si vos sos el tipo de personaje que está viendo una situación incómoda y pone pausa o se va porque no se la tolera, ojo. Por ahí como dije antes, tiene alguna que otra escena que vos decís, pero a este pibe no le va a pasar esto, a Gus le pasa muy seguido, a mí me pasó. No le puede pasar esto a un nerd de esta categoría, ¿me entendés? Pero eso lo fueron arreglando, de hecho en la segunda y la tercera temporada no sentí que hubiera momentos que vos decís irreales. Capaz que algún que otro personaje, vos decís, estás exagerando mucho con este personaje porque es muy exagerado, pero está muy bien igual. Ya que hablo de personajes, los importantes son Gus y Mickey, pero quiero rescatar a Bertie, la amiga de Mickey, que es muy graciosa. Y los momentos que no te hace reír, por lo menos querés ver qué está haciendo porque es bastante interesante ese personaje. Yo creo que somos dos personas muy bonitas que le dieron nuestro mejor shot. De todas formas, voy a cortar a los chicos. Así que bueno gente, eso fue todo de mi parte, como dije la serie está en Netflix, ya son tres temporadas. Comenten si lo vieron, qué les pareció o qué les pareció también este formato de video, que hablo con imágenes y videos de fondo. Como siempre, si les gustó el video no se olviden de darle me gusta, si quieren compartirlo para ver la serie con alguien, háganlo. Y obviamente seguirme para ver más recomendaciones como esta, acá arriba les voy a dejar también otras recomendaciones de series que hice. Y nos vemos en el próximo video de Lean. ¡Gracias!